Muy buenas, en este vídeo voy a explicaros las seis herramientas principales con las que trabajaremos este año en inglés. Son Symbaloo, WorldWall, LifeWallSates, ClassDojo, Educamos CLM y también YouTube. Como veis, tengo las seis herramientas recogidas en una sola página web. De esta forma, es mucho más sencillo para vosotros y para vuestros hijos poder acceder a ellas. Yo os recomiendo que esta página web os la guardéis en favoritos. La página web la podéis encontrar escribiendo lo siguiente, apps inglés12.my.canva.site. Os recomiendo que la guardéis a favoritos o si queréis la instaléis como si fuese una aplicación en vuestro escritorio. Es muy sencillo, le dais a los tres puntitos y añadir a pantalla de inicio. Le ponéis el nombre que queráis, yo la voy a llamar apps inglés y le dais a instalar. Una vez la tengáis instalada, ya no tenéis que escribir la página web porque la vais a tener aquí, en la pantalla de vuestro móvil, con este icono de una C. Pues nada, pincho en la C y me voy a la primera herramienta. La primera herramienta es Symbaloo. Symbaloo es un portal donde he recopilado contenidos tanto para primero de primaria, ubicados a la izquierda, contenidos para segundo de primaria, ubicados a la derecha, y contenidos para ambos cursos, aquí en el medio. Vais a ver básicamente que tenéis los audios del libro, que son muy útiles para hacer los listening. También tenéis recursos de Oxford Premium, el audiobook de Clank, un blog de inglés de primero que está súper súper bien, y aquí donde pone 0, 1, 2 y 3 son las unidades que vamos a ir viendo. Al hacer clic en cada unidad vais a encontraros con recursos relacionados con cada unidad que estamos trabajando. Esto es para primero y también para segundo. En la parte del medio tenemos donde pone Hello and Buy Songs, son canciones de rutinas que les recomiendo que escuchen en casa, porque en clase las cantamos mucho y les gustan un montón. Aquí tenéis un enlace a mi canal de YouTube, un enlace con premios ClassDojo, que esto está muy interesante porque hay fotos de premios que pueden conseguir. Ya les explicaré yo cómo y cuándo lo podrán conseguir y tienen un montón para escoger. También nos encontramos con un icono de un joystick, los juegos de Warwall. Los explicaré más adelante. Una carpeta con juegos y recursos de los números, de los colores, días y meses del año, apuntes importantes, hojas que voy dando que tienen que pegar en el cuaderno, un icono de un diamante con superjuegos y más y más juegos por aquí. Por abajo tienen un recurso llamado Grammar Friends, que son libros de gramática que están muy 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 bien. Están en formato pdf, es un material extra que pueden utilizar cuando quieran. Audiobooks, también muy bien. Recursos de MSI rooftops de primero y de segundo, un portal para LiveWallsheets, ClassDojo que os explicaré y bueno, algunas cosillas que hay por ahí sueltas que ya relimpieza. Una vez hemos visto Simbaloo, nos vamos con Warwall. En Warwall van a encontrar una gran cantidad de juegos que les he creado de vocabulario. Los tengo clasificados de la siguiente forma. Una carpeta para primero de primaria, otra carpeta para segundo de primaria y luego de forma general, juegos de los colores, días y meses de la semana, de festividades, números y pronombres. Los he estructurado de la siguiente forma. Por ejemplo, si me voy a primero de primaria, dentro de la carpeta de primero de primaria, que también es igual para segundo, os encontráis las unidades desde la 0 a la 6. Veis que dentro hay muchos juegos. Voy a hacer una prueba. Me voy a la unidad 1. Me encuentro tres carpetas. Una carpeta con vocabulario principal de la unidad, una segunda carpeta con un poquito más de vocabulario que se trabaja en el libro y una tercera carpeta donde he mezclado todo en uno. Me voy a la primera carpeta. Mi consejo es que antes de empezar a jugar, los ordenéis por nombre. A mí me sale en inglés donde pone name, pincho y ya están ordenados. Es la forma más recomendable de empezar a jugar a estos juegos. Empezando con el primero que se llama estudio 1, luego estudio 2, estudio 3, estudio 4. Son juegos donde solo tienen que estudiarse el vocabulario. Cuando hayan hecho los juegos de estudio, ya estarán listos para ir a los juegos de jugar. De poner en práctica lo he aprendido. Game 1, Game 2, Game 3, hay varios 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 juegos, pero como os he dicho, os recomiendo que lo primero que hagan sea practicar con los de estudio. Tengo un vídeo que puedes acceder desde aquí, desde mi canal, lo dejaré en la descripción, donde os explico unas técnicas de estudio autónomo para alumnos de primero y segundo de primaria con respecto al vocabulario de inglés, basado sobre todo en los juegos de estudio 1. Os recomiendo que le echéis un vistazo más adelante. Y nada, por aquí estáis viendo todos los tipos de juegos que tenemos. Juegos de arrastrar letras para formar palabras. Juegos de discriminar la palabra correcta. Juegos de laberinto. Juegos típicos como la sopa de letras. Y al final de cada juego les saldrá la tabla de clasificación, en inglés Leaderboard. Tendrán que escribir su nombre seguido del curso en el que están matriculados para así poder entrar en la tabla de clasificación y yo tener constancia de quién juega a los juegos de World World. Una vez hemos visto si Invalu y World World, nos vamos a la siguiente herramienta, Live Warships. En Live Warships, nada más meternos, nos va a pedir un usuario y una contraseña. Ese usuario y esa contraseña se la voy a dar yo en clase y la van a tener siempre pegados en la agenda. Introduzco mi usuario y mi contraseña, le digo que no soy un robot, le damos a login y ya estamos dentro. Se van a encontrar una gran cantidad de cuadernos poquito a poco, ellos al principio solo verán uno, donde yo les voy a ir subiendo fichas interactivas. Esta aplicación está genial, es muy recomendable que vayan haciendo fichas de estas poquito a poco. Voy a meterme en el primer cuaderno que se van a encontrar, que va a ser el de refuerzo de primero de la unidad cero. Hago clic en él y se encuentran fichas de todo tipo, de los colores, de los números y del vocabulario que estamos empezando a ver en la unidad cero. Son fichas tan sencillas como escribir lo que estamos viendo o a veces hay fichas de escuchar. Muy importante aquí, cuando estéis en Live Warships, a veces los audios fallan. Mi consejo es que uséis un navegador como por ejemplo Google Chrome, Brave Browser o el Fab Adblocker o también el DuckTuck Go. Son distintos navegadores donde los audios funcionan perfectamente y estos navegadores además incluyen la función de quitar la publicidad, sobre todo Brave Browser y Fab Adblocker. Os lo recomiendo, son los que usamos en el cole. Cuando terminen de hacer una ficha, siempre tendrán abajo el botón de Finish, el botón de terminar. Yo podré supervisar y ver todo lo que hacen desde casa, así que es muy importante que practiquen con esto. Las fichas se pueden repetir tantas veces como quieran. Nos vamos ahora a la siguiente, a Glass Dojo. Creo que es de las más importantes. Os recomiendo muchísimo que os metáis en Glass Dojo. Si antes no has usado Glass Dojo, lo primero que tienes que hacer antes de darle clic aquí a Glass Dojo es descargarte la aplicación. Es totalmente gratuita tanto para iPhone como para Android. Yo lo voy a hacer para que lo veáis. Me voy a la Play Store, en el buscador pongo Glass Dojo, le damos a instalar, voy a abrirla por primera vez y os va a preguntar si sois padre, madre, profesor, alumno o líder de escuela. Obviamente vais a registraros primero como padres. Soy padre, madre. Comenzamos y te va a pedir que pongas una dirección de correo electrónico, la que tú quieras. Yo voy a poner una. Introducimos nuestro nombre y apellidos y una contraseña que cumpla las siguientes características. Marcamos la casilla de que estamos de acuerdo, creamos cuenta, nos da la bienvenida, decimos que no gracias y ahora nos está pidiendo que introduzcamos el código. El código es el que os entregué en la hoja de invitación de Glass Dojo. Está de aquí. Se puede hacer también a través del código QR, pero yo lo voy a hacer a través de este código alfanumérico. Introduzco el código. Le damos a enviar y Glass Dojo es totalmente gratuito. Vosotros no tenéis por qué pagar nada. Yo voy a cerrar este mensaje y aquí te sale para que me envíes un mensaje de prueba. Le puedes dar a comenzar. Os recomiendo que permitáis las notificaciones. Este es el mensaje de prueba. Enviamos mensaje de prueba. Así ya sé yo que os habéis metido. Podéis invitar a otro familiar para que también supervise la aplicación de Glass Dojo. Yo de momento le voy a dar a que no, gracias. Y vamos a empezar. Vuelvo a cerrar este mensaje porque no me interesa pagar. No gracias. No gracias. Y me pide que verifique el email. Así que voy a ello, yo me voy a meter en mi cuenta de Gmail y voy a verificarlo. Este es el correo que he recibido por parte de Glass Dojo donde me piden que confirme mi dirección de correo electrónico. Le doy a que sí, confirmar y continuar. Y ya está. Ya estáis dentro. Ya podéis visualizar todo lo que vaya subiendo día a día. Es una aplicación similar a Facebook. Como veis, aparece la fecha y lo que voy subiendo. Lo voy a usar siempre para deciros qué es lo que hemos hecho en clase de inglés y qué tarea voy a mandar para casa. Las tareas que mando por Glass Dojo siempre, siempre, siempre las he explicado antes en clase. Pero yo la comparto con vosotros para que sepáis lo que tenéis que hacer. La aplicación es muy sencilla de usar. Como veis, aquí aparece todo lo que voy subiendo porque estoy en la sección historias. Donde aparece la sección niños, vais a ver el perfil de vuestro hijo. Podéis ver el informe. En este caso, el informe está vacío porque aún no tiene nada. No queremos probar Glass Dojo Plus, así que lo doy a siguiente y listo. Vais a poder visualizar los puntos positivos y los puntos negativos que les doy a vuestros hijos por hacer la tarea, por comportarse bien, por hacer algo bien hecho en inglés, cualquier cosa o también si se han portado de forma incorrecta. Donde pone todos los puntos, tenéis que ver los puntos de donde pone inglés. Aquí abajo, inglés. ¿Por qué? Porque la aplicación también se puede usar en casa y tú le puedes poner a tu hijo positivos y negativos, pero esos no le van a afectar a la nota de inglés, obviamente. Yo te recomiendo que lo marques aquí, donde pone inglés. Primero A, primero B y el curso. Ver resultados. Bueno, no hay resultados porque el alumno aún no ha empezado el curso. En la sección de abajo de puntos, como os he dicho antes, son los puntos que podéis dar vosotros en casa, que no afectan al área de inglés. Esto lo omito, pero sí que me voy a detener en el punto de mensajes. Es una mensajería instantánea que podemos tener entre nosotros, entre el profesor y las familias. Es muy recomendable también que lo uséis si me queréis comentar algo porque es más instantáneo y más rápido que educamos CLM. Me podéis escribir aquí donde pone Teacher un mensaje y os trataré de contestar en la mayor de verdad posible. También hay un grupo formado por todas las familias que pertenecen a la clase. Y esto es todo lo que tenéis que saber con respecto a la aplicación de ClassDojo para padres o madres, pero también está la posibilidad de que ellos mismos tengan su cuenta de estudiante, de forma que con su móvil o con su tablet puedan ver también las tareas que voy mandando sin tener que coger vuestro teléfono móvil. Es mucho mejor si tienen esa opción que lo usen así porque no pueden escribir mensajes y es más seguro para ellos. Eso os lo puedo facilitar yo con otro código QR en caso de que estéis interesados en que vuestros hijos tengan la aplicación de ClassDojo para estudiante instalada en su propio dispositivo. Una vez hemos visto ClassDojo, no me voy a detener mucho en la siguiente porque ya la conocéis es Educamos CLM. Vais a tener que iniciar sesión con vuestros datos y una vez que estéis dentro sí que os voy a decir una cosa muy importante. En seguimiento educativo, cuando le deis a acceder, en la parte de la izquierda os va a aparecer una sección que se llama seguimiento del alumnado, controles y exámenes. Yo voy a publicar aquí las fechas en las que hagamos alguna prueba importante donde tendrán que demostrar lo que estamos viendo en clase, os pondré la fecha y también cuando os corrija veréis la calificación que han obtenido en cada una de las pruebas. Repito, está en la sección de la izquierda. Seguimiento del alumno, controles y exámenes. Y para terminar, aquí donde pone YouTube te lleva a mi canal de YouTube, donde tengo algunos vídeos en inglés que están bastante bien para que aprendan algunas cosillas. Sobre todo os recomiendo a este último que subí de cómo estudiar vocabulario en inglés, que es el que os comenté antes. Usando la aplicación de Google pueden desarrollar un hábito de estudio autónomo con simplemente una hoja de papel, un lápiz y un móvil o una tablet. Espero que este vídeo os haya resultado útil. Cualquier duda, no dudéis en contactarme. Un saludo.